¿Sabías que la selección mexicana femenil de la década de los 70 logró hacer historia luego de vencer las adversidades que se le presentaron para poder participar en la Copa Mundial Femenil de 1971? La selección mexicana femenil no contaba con el apoyo suficiente gubernamental durante la década de los 70, además de que la FIFA no estaba de acuerdo en que las mujeres practicaran el deporte más popular de México, el fútbol. Mientras tanto, se mantuvieron en la lucha por la igualdad de género a pesar de los malos comentarios que recibían en un país machista. Y fue así que en el Mundial del 71 organizado en México, el tri femenil revolucionó el deporte tras derrotar en fase de grupos a grandes equipos como Argentina, Inglaterra y posteriormente Italia. De esta manera, el 5 de septiembre de 1971 se convirtió en una fecha inolvidable para el fútbol femenil, ya que ese día las mexicanas recibieron la atención y el interés del público mexicano que necesitaban. Luego de haber llegado a la final del certamen, en donde las anfitrionas no pudieron sacar la victoria ante las danesas. Pero a pesar de la derrota, se registraron poco más de 110 mil espectadores en el Estadio Azteca. Después de esta cifra histórica en el fútbol femenino, la FIFA organizó el primer Mundial Femenil que tuvo sede en China, 1991. Sumado a esto, las futbolistas mexicanas lograron aumentar el interés a nivel futbolístico, forjando un camino para las próximas generaciones. Con información de Bárbara Sandoval y edición de Zulivan González, yo soy Eduardo Gómez.